Hola que tal hermanos yo soy Godzilla y bienvenidos a una nueva guía El día de hoy vamos a hacer la quest Song of the Elves Y bueno vamos a ver si todavía tengo el toque o a lo mejor nunca lo tuve pero Bueno tarde para muchos, temprano para otros Vamos a necesitar la quest, haber completado las quests Morning Ends Part 2 Y Making History los dejo en la descripción del video por si las quieren ir a hacer En requerimientos de skills pues son bastantes y bastantes altos Entonces empezamos 70 Agility, 70 Construction, 70 Farming, 70 Herblor 70 Hunter, 70 Mining, 70 Smithing y 70 Woodcutting Si tienen todo eso estamos listos para empezar La quest se empieza aquí con Edmond en East Ardunch Y bueno que vamos a necesitar, ahora si, este video esta dividido por partes Así que lo mejor que puedo hacer es dejarles también en la descripción del video Todo lo que tienen así para que lo puedan comprar con calma, todo lo que necesitamos Lo voy a dividir por partes para que se haga más fácil Porque no me cabría todo en un solo inventario probablemente Entonces también van a ver los items recomendados De igual forma se los voy a decir en esta parte Vamos a tener que tener un Red Die, un Purple Die, una Silk Full Steel, bueno sin el escudo pero Steel Plate Legs, Plate Body y Full Helm Nuestro Mourner Outfit Que puede que lo tengan o puede que ya no lo tengan Si no lo tienen lo que pueden hacer hay dos opciones Uno es repararlo como en la quest de Mourningens Part 1 o 2 No me recuerdo muy bien pero pueden llegar rápido desde Ardunch o con un Necklace of Passage Solo tienen que llegar a esta parte Y aquí va a haber un Mourner nivel 11 Va a tener los pantalones y la playera gastados Entonces tienen que repararlos para poder usarlos La forma de reparar los pantalones es con dos Silk y un Barefoot O sea una piel de oso Ir a Letia con Orwen y dárselos para que se los repara al instante Solo tienen que usar la Silk en Orwen y ya Y la otra es un Mourner Top para repararlo porque va a estar como ensangrentado Con una Bucket of Water que lleven y agarren un Soap en Taverly Este junto al río Como le hicieron igual en esa quest Igual lo va a limpiar y ya lo van a poder usar La otra opción es si ustedes tienen un Slayer Ring Pueden teletransportarse hacia Dark Beast Y en Dark Beast pueden entrar a matar a un Mourner Que está ahí al ladito Y les va a tirar ya completo el set No lo tienen que reparar ni nada Además de eso tenemos una Tinder Box Muy bien Y en Items recomendados para hacer esto lo más fácil posible y lo más rápido Un Ardunch Teleport Dos West Ardunch Teleport Un Games Necklace Dos o tres Stamina Potions Tres Anglerfish De preferencia si lleven algo de comida Uno a cuatro piezas o algo así Porque vamos a tener que pelear contra 36 monstruos entre nivel 24 y 106 La mayoría seis poteables y no es que todos Pero igual lleven algo de comida, háganme caso Y bueno traigo ropa que me reduzca el peso como es Full Graceful Y también traigo una Blowpipe Algo a distancia va a ser bastante útil Entonces también traigo aquí mi Assembler Y mis Barrel Glows para tener un poco más de precisión Y una Tinder Box Esta es obligatoria, no sé si la dije antes Pero no se olviden Igual les lo dejo todo en la descripción como les digo cada parte Y en fin muchachos vamos a empezar la quest Como les digo se empieza aquí con Edmond Entonces vamos a empezar Hablamos con Edmond Vamos a seleccionar la opción número uno Para empezar la quest Esto debería hacer que se empiece muy bien Ahora de aquí vamos a tener que ir con el rey Vamos a ir al castillo Realmente la quest no es tan difícil Simplemente es mucha confusión Pero pasa rápido, pasa rápido muchachos Ustedes tranquilos, yo confiado Entramos al castillo Subimos las escaleras Abrimos la puerta Y vamos a abrir con King Latas Y vamos a tener una conversación con él Simplemente creo que no vamos a tener que picar nada Y aquí vamos a regresar con Edmond Vamos a hablar con él Y vamos a seleccionar la opción número dos Cuando nos dé Para explicarle toda la situación De lo que pasó durante toda la serie de quest que hicimos Como Morning Ends parte uno y dos Entonces Si es una conversación un poco larga La número dos How do I get to the Disguis Ahora vamos a entrar Y vamos a buscar a su esposa Alrena Vamos a seleccionar la opción número uno Cuando nos dé la opción Aquí Le vamos a entregar el Purple Dye Y lo vamos a utilizar en el Steel Plate Body Ahora vamos a usar el Red Dye En el Steel Full Helm Y ahora vamos a hablar con Edmond Cuando acabamos de hablar con él Nuestras Steel Plate Legs están listas Si eres uno de defensa Las va a como cambiar de alguna forma Para que las puedas utilizar Aunque seas uno defensa Porque esta cuestión también puede ser hecha por Pures Y bueno en fin Ya que estemos listos Vamos a ir aquí hacia El castillo Pero en lugar de ir a hablar con el Rey Ahora vamos a ir hacia el piso de abajo Para esto vamos a equiparnos Nuestro nuevo set Las tres piezas Que acabamos de conseguir Entonces nos tenemos que ver así Medio guapos Con nuestra armadura de The Ardons Knight Vamos a bajar las escaleras En lugar de subirlas Vamos a ir aquí hacia El lado izquierdo Vamos a encontrar a Elina Vamos a hablar con ella Después de hablar con ella Vamos a ir con Edmond A hablar otra vez Bueno de hecho no Tenemos que ir hacia acá A la casa de Elena Vamos a abrir esta casa que está aquí Vamos a buscar aquí en el cabinete En los muebles Y vamos a coger la opción número 3 Clear Liquid Y ahora vamos a regresar hacia el castillo Vamos a hablar otra vez con Elina Y vamos a seleccionar la opción número 1 Y ahora si vamos a tener que hablar con Edmond Así que vamos por última vez en la quest A hablar con el buen Edmond Nos emociona Nos da ya que ya vayamos a acabar Ni mucho menos Simplemente Esta quest es como por fases Es como por lugares Entonces vamos dejando un lugar Luego otro Estamos primero en Ardons Luego en West Ardons Luego en Ardons Y así nos vamos moviendo Pero está interesante Así que vamos a hablar con Edmond Por última vez muchachos Y ahora vamos a tener que ir a Worst Ardons Entonces vamos a usar un Teleport Aquí vamos a correr Hacia el Noroeste Vamos a equiparnos nuestro Mourner completo Vamos a seguir subiendo por acá Y vamos a ir hacia este edificio Donde Lo vimos en Biohazard Quest Vamos a entrar Y aquí va a haber una cama Vamos a buscar en la cama Y va a haber una opción La primera opción la vamos a poner Vamos a bajar a un subterráneo Aquí vamos a encontrar Elena Vamos a usar la opción Número 1 Luego la opción Número 2 Cuando nos da la opción La número 2 Como les dije Y luego cuando nos da otra opción Vamos a usar la primera opción Ya que acabamos la conversación Vamos a subir estas escaleras Y salir de la casa Ahora vamos a entrar Al gran edificio Que está aquí al sur Y aquí vamos a entrar A este cuarto de la izquierda Donde vamos a encontrar Muchos como sacos De maíz O algo así Vamos a usar nuestra Tinderbox aquí Vamos a ver que la pantalla Se pone negra Y aparece todo quemado Básicamente tenemos que hacer Eso donde haya comida Entonces vamos a Hablar con Clerk Para que se acabe la conversación Y luego Vámonos Hacia el sur Vámonos hacia la iglesia Que está justo aquí al sur Dentro de la iglesia Todavía vamos a encontrar Aquí este Sacos Entonces vamos a usar La Tinderbox igual Vamos a ver que todo se quema Lo que estamos aquí Es juntando votos Para que la gente Se revele Vamos a hablar con él Una vez más Con el Priest Después de hablar con él Vamos aquí Hacia la izquierda Al suroeste Vamos a la enfermería Más que nada Entonces vamos a entrar aquí Con Nurse Sarah Vamos a hablar con ella Ahora vamos a hablar Digo, ahora vamos a ir Hacia el norte Para ir a la General Store Entonces vamos a ir Por acá Rodeando el cementerio Y vamos a rodearlo Venimos acá Para el sur Enfrente de la General Store Que está aquí Hasta la esquina Vamos a nuestra Tinderbox En los sacos Igual aquí Nos vamos a encontrar Ahora vamos a abrir La puerta Y vamos a hablar Con Chatweb Aquí vamos a seleccionar La opción Número 2 Ahora vamos Hacia Ardonch El teleport Normal Lo vamos a usar Y aquí Vamos a tener Que hablar Con todos Los comerciantes Podemos Empezar Desde Aquí arriba Vamos a empezar Aquí con el Baker Primero Vamos a hablar Con Baker Y vamos a darle La opción Número 2 Siempre la que diga Taxes Oh claro Necesitamos Tener equipado Nuestra Armadura De Ardonch Knight Entonces Equípenla Ahora si Vamos a hablar Con él Y vamos a seleccionar La opción Número 2 Luego Vamos a ir Con el Silver Merchant Vamos a Igual La opción Número 2 Para todos Es la opción Número 2 Casi Casi Ok Vamos a Continuar Aquí con el Baker Igual Opción Número 2 Ahora bajamos Con el Gem Merchant Opción Número 2 Ahora Vamos con El Full Trader Opción Número 2 Luego Con el Spy Seller Opción Número 2 Y Luego Con el Sub Merchant No vamos a Tener que usar Ninguna opción Simplemente Le decimos Y ya Ahora vamos a Entrar aquí A la casa De la izquierda Vamos a Encontrar a Cenicia Vamos a Hablar con Ella La opción Número 2 Y también Aquí arriba A la derecha Al lado Del Baker Vamos a Encontrar El Town Cryer Vamos Igual A hablar Con Él Vamos a Seleccionar La opción Número 3 La que Diga Taxes Siempre Hasta El final Y ahora Vamos a Correr Hacia El Oeste Vamos A hablar Con El State Agent Del que Vende Las Casas Con Él Va a Ser Igual La Opción Número 3 La que Diga Taxes Como Les Digo Vamos A seguir Un poco Más Hacia El Oeste Vamos A hablar Con Probita La que Cuida Nuestras Pets Número 3 Vamos A la General Store Hablamos Con Cualquiera De Los Dos Vamos A seleccionar La opción Número 2 Y el Último Que nos Falta Tenemos Que ir Hacia La Iglesia Vamos A hablar Con El Priest No Tenemos Que Seleccionar Ninguna Opción Simplemente Ya Está Hecho Y ahora Ya Tendríamos Que Tener 80 Miembros Aquí En el Chat De Abajo Debería Aparecer Eso Ahora Ya Llegó La Hora De Pelear Contra Los 36 NPC Si Es Que Tienen Miedo Quieren Llevar Más Comida Pues Pueden Ir Al Banco Y Traer Más Comida Si Ya Se Sienten Listos Pueden Usar Un West Ardench Teleport Como Les Digo Y Vamos A Volver Hacia Esa Cama Que Nos Bajo Al Subterráneo Para Empezar La Pelea Vamos a Bajar Ahora Vamos a Hablar Con El Counselor Que Está Aquí El Azul Fuerte Vamos a Seleccionar La Opción Número Uno Dos Veces Es Es Una Instancia Entonces Si Se Mueren Van A Perder Todo Lo Que Traigan Ustedes Y No Se Va A Recuperar Entonces No Es Nada Que Preocupar Vamos a Equipar Lo Que Tengamos Que Equipar Y Bueno Pueden Usar Prior Me Parece Así Que Igual No Es Cosa Otro Mundo Tiene Que Matar Diez Moaners De Estos Entonces En El Chat Va Aparecer De Igual Forma Pueden Usar A Los Soldados Que Están De Su Lado Para Poder Cubrirse Por Atrás Así No Los Atacan Ustedes Porque Luego Cambia El Agro Y Los Atacan Ustedes Entonces Nada Para Que Lo Tengan Presente Aquí En El Chat Va Estar Contando Enemigos Vencidos Tenemos Que Llegar A Los Diez De Diez Ya Que Pensamos A Todos Los Que Están Aquí Afuera Vamos A Entrar Justo Acá Aquí Vamos A Encontrar Más De Estos Este Es Univer 106 Entonces Podemos Usar Aquí Atrás Como Les Digo Cubrirnos Con Los Soldados Para Que No Nos Ataquen A Nos Exactamente Ok Muy Bien Ahora Ya Llevamos 7 De 10 9 De 10 Y Ahí Está El Último Que Nos Faltaría Es Univer 106 Como Les Digo Nos Podemos Cubrir Con Ellos Si No Pues Usen Prayer Igual Acuérdense Que Son 36 Así Que Todavía Faltan No Se Me Emocionen Ya Que Emocionamos A Los 10 En la Dice Que Tenemos Que Ir Abajo De La Trap Door Vamos A Bajar Aquí Aquí Va Haber Más Pelea Así Que Pongan Protect From Me Podemos Cubrirnos Con Cualquier Cosa Por Aquí Adentro Pero Bueno Yo Por Lo Pronto Como Tengo Un Mas Prayer Pues No Es Nada Que Preocuparnos Tanto Pero Aquí Si Son Nivel 106 Todos Aquí Tenemos Que Vencer A 11 Como Ven Hay 11 Aquí Abajo Nos Da La Cuenta Uno De 11 Simplemente Mátenlos Si Estamos Del Otro Lado Esto Es Una Pelea Épica Señores Épica Este Se niega A morir Y Ya Está Sigamos 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 bueno ya estoy a uno de completar esta fase por lo menos ya que completemos esta iremos hacia el siguiente lugar ok nos van a felicitar y todo vamos a ponerle que estamos listos también primera opción por cierto aquí la tercera pelea vamos a estar aquí peleando contra paladins aquí si recomiendo que pongan su protect from melee también creo que a lo mejor los podríamos aturar acá no estoy muy seguro pero igual maten rápido estos dos aquí tenemos que vencer a 15 paladines y soldados dentro del castillo fuera dentro del castillo también en el piso de ave bueno en este piso y en el piso de arriba sientan sientan esa experiencia de range aquí afuera creo que no falta ninguno pero aquí adentro todavía quedan bastantes 7 de 15 vamos a continuar creo que queda uno por acá si pasa mucho tiempo pues obviamente el soldado va a terminar de matar a su enemigo entonces no lo van a ver que ataque a nadie que agreda a nadie pero así es la cosa aquí quedó uno que ya no tenía nadie a quien atacar ahora sí ya cuando tengamos todos todos este hayamos matado a todos en el piso en la planta baja vamos a la planta superior igual vamos a encontrar varios paladines son 11 en el piso de abajo 4 en el piso de arriba falta uno nada más listo lo vencemos muy bien señores felicidades vamos a seleccionar la cuarta opción y bueno vamos a ver un pequeño cortometraje pero después de eso ya vamos a reaparecer otra vez con el counselor vamos a ver esto esto se pone bueno señores se pone bueno miren se armó el desmadre aquí el que vemos que le empiezan a arrojar a es latas el king latas lo mataron lo ejecutaron ya no hay reír de arrojar adiós latas y bueno vienen unas figuras extrañas y nos pegan porque no les gustó lo que hicimos a elena y yo aquí vemos que hay una guerra de bandos vemos quienes están en la cabeza realmente de arrojar quienes controlan la situación vemos que nos protegen esos eran los que nos tenían captivos pero aquí están nuestros salvadores claro que sí ellos son los malos al parecer estos son los buenos los que nos quieren vamos a seguir todo el diálogo y va a durar bastante de hecho y bueno vamos a acabar esta conversación ya nos rescataron logramos irnos con ellos y muchachos oficialmente acabamos de terminar la primera parte felicidades y bueno muchachos ya que estemos aquí vamos a aprovechar vamos a subir estas escaleras que están tantito al norte y aquí vamos a ir hacia la izquierda vamos a ir hacia el sur aquí en este en esta U vamos a hablar con este que está hasta la esquina en Yawain no sé cómo se llame la verdad vamos a irle que tiene que ir hacia la reunión entonces hasta que la pantalla se ponga negra así ahora vamos a regresar a las escaleras vamos a bajar las escaleras y vamos a salir de aquí hacia la izquierda vamos a ir a hablar con Elena Elena se encuentra hasta la esquina en el suroeste aquí junto al hair patch vamos a hablar con ella vamos a seleccionar la opción número uno cuatro veces para todos la opción número uno muchachos recuerden muy bien señores cuando se vaya a la reunión desaparezca de aquí vamos a ir hacia la reunión hacia el cuarto principal donde aparecimos donde completamos la quest de Morning Ends parte 2 vamos a hablar con Arian One Arian Wind y bueno con esto vamos a marcar justamente con esto vamos a concluir la parte 1 de la quest felicidades muchachos ya tenemos una de las tantas partes listas como debe ser después de que acabemos con esta conversación vamos a teletransportarnos hacia Barbarian Assault para la parte 2 ya que estemos aquí bueno simplemente vamos a tener que consigan lo que puse en la parte 2 en la descripción basta con que no vamos a tener que pelear contra nada entonces basta con que traigamos el Graceful y ya pongas el Graceful ya no necesitamos para nada la armadura de Ardonch la pueden tirar si quieren pero mejor guárdenla guárdenla mejor también lo de Mourner ya no lo necesitamos si pueden dejar todo en el inventario ahora muchachos bueno como les digo para esta parte vamos a necesitar una Rope una Nature Rune cualquier tipo de flores una Black Knife o Black Dagger la que sea Wine of Samurac Adam and Chain Body una Cabbage una Candentine Seed un Seed Diver una Vial of Water un Pestil and Mortar cualquier tipo de Pickaxe que puedan usar una Runite Bar y un Hammer además de eso pues ropa que reduzca el peso algo de comida para pasar por algunas trampas no muchas pero algunas algún tipo de antídoto puede ser este super anti-Poison o puede ser este anti-Venom lo que ustedes quieran realmente solamente Coca-Cola y el Poison dos Stamina Potions y dos Teleport Crystals quizás nomás usemos uno pero igual traer dos está más que bien entonces de aquí vamos a bajar hacia el sur hacia donde hicimos la quest de Waterfall Quest vamos a las Cascadas que gracias a una actualización ya no necesitamos el Amuleto para poder entrar a la Cascada entonces eso nos ahorra bastante tiempo vamos a entrar vamos acá a la Casa de Almera vamos a tomar el Barquillo vamos acá para usar la Rope en la Piedra vamos a usar la Rope aquí en el Árbol y vamos a entrar vamos acá hacia el cuarto de la derecha aquí va a haber dos cajas que están juntas una encima de la otra vamos a buscar aquí nos tiene que dar una llave y aquí vamos de vuelta hacia la izquierda donde hicimos donde acabamos la quest de Waterfall pero ahora va a haber un NPC esperándonos entonces vamos a pasar por aquí ya que entremos vamos a ver una pantalla negra y vamos a encontrar aquí adentro a Aaron Wayne vamos a hablar con él y nos va a entregar un libro aquí y bueno ahora no tenemos a seleccionar ninguna opción y bueno ahora tenemos nuestro libro podemos leerlo es muy corto lo cerramos y bueno aquí se trata sobre un pequeño juego si lo queremos ver así un pequeño no tan divertido juego ok me parece que así está bien como ven aquí tengo mis notas esto igual lo pueden hacer en un pedazo de papel puse seis ceros uno al lado del otro que representarían los pilares más o menos entonces aquí hay una regla es como un rompecabezas pero bueno igual hay una fórmula para siempre sacar la respuesta correcta pongan mucha atención porque si lo hacen mal van a tener que repetirlo y probablemente conseguir ítems nuevos entonces mucho ojo muchachos a la explicación vamos a buscar aquí en este pilar justo en este de la izquierda aquí vamos a ver que número nos da este lo vamos a apuntar justo en el pilar que nos da porque este pilar siempre va a ser la respuesta aquí este es el cuatro ok ahora vamos a ir hacia el que está acá arriba a la izquierda y bueno aquí lo que nos está diciendo el número que nos llega acá es el número del pilar que es aquí entonces aquí vamos a arreglarlo el de en medio el de en medio es el número 6 ahora si vamos acá a la derecha vamos a buscar aquí nos va a decir que es el opuesto de este pero nos va a dar el número 3 entonces lo que nos está diciendo es que aquí es el 3 bueno olvidé mencionarlo pero es lógico los números cambian para cada persona entonces igual si llegas a fallar el rompecabezas los números cambian vamos a buscar aquí en el de abajo en el de en medio entonces aquí ya sabemos que este es el número 1 este va a ser también el valor real y bueno ahora vamos aquí al de abajo a la derecha y nos va a decir que él no es el número tal entonces yo ya sé que por eliminación directa como solo quedan dos números que adivinar pues este es el 5 para mí y el número que queda el 2 o sea el 2 es para mí este entonces yo ya tengo aquí mis 6 números por orden que va a ser en el orden que pongan los items ahora mucho ojo ya que lo tengan bien y lo confirmen que están bien esos números van a tener que colocar en el número 1 donde tengan su número 1 van a colocar una nature run luego donde tengan el número 2 va a ser unas flores en mi caso es acá luego su black knife o black dagger va a ser el número 3 donde tengan su número 3 en mi caso es el de arriba a la izquierda ojo donde pongan el de ustedes realmente vean lo que escribieron en el número 4 donde ustedes lo tengan en mi caso es aquí abajo un wine of samurac donde esté su número 5 van a poner el adamant chain body y donde esté su número 6 van a poner el cabbage si lo hicieron bien van a ver que se mueve todo esto y vamos a ver como se reanima si lo hicieron mal los van a sacar de ahí y bueno van a tener que volver a hacerlo entonces mucho ojo como lo hagan para que lo hagan bien a la primera aquí vamos a ver que backstoryan lo revivimos por así decirlo vamos a hablar con él y bueno lo vamos a llevar de vuelta a Letia entonces bueno ya que desapareció vamos a usar nuestro teleport crystal hacia Letia y vamos a ir al cuarto de reunión para hablar con Arian Wynn lo que estamos haciendo es reuniendo las fuerzas de todos lados muchachos somos como Goku pero nosotros estamos mandando la energía aquí después de que acabe esta conversación vamos a tener que plantar nuestra Kandan Team Seed entonces necesitamos nuestro Seed Diver y nuestra Seed y bueno vamos aquí a la izquierda con el INA y vamos a seleccionar la opción número 2 por ahí debe estar hasta abajo a la izquierda la opción número 2 ok ahora vamos a usar la Kandan Team Seed de aquí para plantarla ella le va a echar un ojo para que no muera así que no importa y ahora vamos de vuelta hacia el cuarto de reunión para ver lo que podemos hacer mientras tanto hablamos con Arian Wynn otra vez seleccionamos la opción número 1 dos veces y bueno nos tiene que dar esta Crystal Seed básicamente ahora vamos al lado de donde está Elena vamos a ver una Archer Shop por aquí vamos a encontrar alguien que se llama Eluned vamos a hablar con ella y vamos a darle la opción número 1 lo que tiene que pasar es que nos va a tener que salir la opción de hacer Rob entonces vamos a usarlo y bueno vamos a aparecer aquí entonces nos va a preguntar alguna de las opciones realmente pueden usar la opción que sea no interesa cualquiera de las primeras cuatro aquí nos va a regresar otra vez ahora vamos hacia la izquierda acuérdense de traer comida y el antídoto entonces aquí vamos a subir hacia el norte pasamos por esta trampa vamos a correr un poco hacia el suroeste y seguimos hacia el oeste que es la izquierda por aquí arriba señores por aquí arriba vamos a pasar por este tripwire vamos a picarle aquí vamos a subir por aquí vamos a pasar estos tres obstáculos aquí vamos a subir vamos a continuar corriendo hacia el noroeste vamos a ir corriendo por aquí abajo a la derecha hasta que veamos un símbolo de dungeon justamente por ahí vamos a entrar y vamos a continuar aquí hacia la derecha donde veamos este well vamos a ver hacia el sur aquí en el sur vamos a encontrar un pequeño crack aquí vamos a entrar vamos a ver cómo lo mina y bueno vamos a poder entrar después de picarle dos veces vamos a ver aquí un esqueleto vamos a usar vamos a ponerle investigar y lo vamos a ponerle arreglar para usar nuestro hammer nuestra runite bar para arreglarlo vamos a hablar con él y él también va a ir hacia Letia lo reclutamos básicamente entonces vamos a otra vez otro teleport hacia Letia y ahora en teoría ya tendría que estar lista nuestra herb así que vamos con Elena vamos a hablar con ella ya está lista como ven creció rápido ok bueno nos tiene que dar la herb ahí la tenemos vamos a hablar en el pestle and mortar o algo así vamos aquí listo ya vamos a tener listo usamos la herb en la vial of water ahora sí vamos a hablar con Arian Wyn otra vez y bueno nos tiene que dar este cristal vamos a usarlo en el pestle and mortar nos da de este cristal dust y vamos a usarlo aquí vamos a hacer una inversion potion vamos a hablar con Arian Wyn vamos a ver esto que se lo entregamos vamos a ver que hablamos con todos todos los aliados y bueno completando esto acabamos de completar la parte 2 muchachos muchas felicidades y bueno ahora vamos a y bueno ahora vamos hacia la parte 3 donde va a ser el rompecabezas como Mourningens parte 2 pero no se preocupen aquí no hay ninguna NPC como las sombras que los ataquen así que es un poco más relajado pero sin embargo hay algunos obstáculos que tendremos que pasar y bueno eso sí nos pueden hacer daño y aquí simplemente vamos a ir hacia el banco si alguno se preguntó cómo es que apareció esto en el video pues es la magia de la edición bienvenidos muchachos vamos hacia el banco para prepararnos para la parte número 3 bueno muchachos para la parte número 3 que vamos a hacer realmente no hay mucho que necesitemos como les digo no hay sombras no hay nada que nos haga daño excepto los obstáculos obviamente tener 70 de Agility la van a sufrir un poco más yo estoy en el término medio entre 70 y 99 entonces pues hay más o menos lo que les recomiendo que traigan son 8 Stamina Potions quizás les sobra un poco ya saben que me gusta traer de más pero más vale que les sobre y digan bueno pidió muchas a que digan me faltó y tuve que caminar como media hora y 8 Somber Pies porque además de curar 22 en total de 2 mordiscos también suben tu Agility en 5 niveles entonces también nos beneficia y un Crystal Teleport aunque tenga una carga es suficiente ahora vamos de vuelta al cuarto de reunión para comenzar la parte número 3 es importante que dejen por lo menos 6 inventarios libres 6 espacios libres en el inventario vamos a hablar vamos a hablar con Ariane Wynne y no pasa nada vamos aquí arriba a hablar con el Lord y Yu y Ewant bueno Amblood no sé cómo se escriba esa cosa no sé cómo se diga vamos a ver la primera opción que sí y bueno vamos a ver la pantalla en blanco aquí lo que va a pasar es que vamos a necesitar resolver 7 rompecabezas como ven Morning Against Part 2 más o menos y bueno obviamente suben de complejidad y en algún punto se van a querer volver locos pero no pasa de tener que cambiar los vidrios del lugar bueno los espejos del lugar y que hagan todo bien siguiendo mi voz y todo va a salir bien muchachos entonces de aquí lo que vamos a hacer es correr aquí a la derecha wow este lugar está bien lag no puedo creer lo lag que está es normal eh bueno díganme en los comentarios si también se les lagué esta parte no sé por qué está tan fea el lugar está increíble pero vamos a rodear simplemente este lugar por atrás para llegar a este pilar y vamos a ver aquí esta cosa vamos a ponerle touch al cielo forgotten nos van a empujar vamos a hablar con Zerrin ok esta es una biblioteca con todos sus recuerdos y pues básicamente son los puros recuerdos de Zerrin entonces vamos a ver que desaparece y así va a empezar nuestro viaje y muy bien muchachos es hora de divertirnos un muy buen rato lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí a la izquierda bueno a la derecha vamos a bajar por donde vinimos y vamos a dar aquí en lugar de regresar literal donde estamos vamos a dar vuelta a la derecha aquí es un cuarto lleno de espejo bueno de este de pilares vamos a tener que hacer un camino hasta el final esto es bastante simple la verdad lo que tenemos que hacer es primero hacer que esta luz vaya hacia abajo hacia el sur excelente ahora bajamos al pilar de acá y hacemos que la luz vaya hacia la derecha ok ahora vamos a hacer que este pilar mire hacia arriba al norte muy bien nos vamos a saltar este pilar de acá el que sigue vamos a ir hasta el de acá este pilar queremos que voltee a ver hacia la derecha muy bien luego este pilar queremos que vea hacia arriba ok luego este de arriba va a mirar hacia la derecha este de aquí al lado va a mirar hacia el sur, hacia abajo exacto luego nos vamos a saltar este vamos a bajar acá vamos a ver que empieza una línea negra también aquí eso lo estamos haciendo bien entonces ahora vamos a dejar este solo vamos a bajar acá la línea tiene que estar viendo hacia el sur y tenemos que hacer que la línea negra voltee a ver hacia la izquierda exacto luego vamos acá y voltee a ver hacia abajo, hacia el sur como aquí luego bajamos esta tiene que ver hacia la derecha hacia donde estamos, aquí perfecto ahora vamos a saltarnos este bueno vamos a saltarnos este vamos aquí a la segunda columna de la derecha vamos a hacer que voltee a ver hacia arriba en lugar de que está hacia la derecha ahí está luego vamos a hacer que este de arriba voltee a ver hacia la derecha y este de hasta la derecha voltee a ver hacia arriba con esto listo me parece que solamente tenemos que hacer que este voltee a ver hacia este sello y listo muchachos ahora si podemos tocar el sello porque ya completamos uno de los rompecabezas este es de los más fáciles la verdad pero bueno nos va a decir que si queremos regresar ya para empezar con los rompecabezas de verdad le decimos que si la primera opción nos va a teletransportar y bueno ahora si vamos a empezar lo bueno así que miren aquí nos parecemos en el bueno un poquito al norte de donde empezamos y aquí va a haber una máquina cristal dispenser vamos a aplicar la opción número 3 tomar todo nos va a dar 7 espejos un cristal rojo y ya y bueno que comience la aventura vamos aquí a la parte noroeste o sea arriba a la izquierda esto va a ser como unos 50 a una hora pero aunque sigan los pasos no hay como perderse entonces bueno de aquí de este pilar vamos a ir hacia arriba de repente la luz va a cambiar de color vamos a seguir subiendo y aquí va a haber unos libros bloqueando nuestro camino como pueden ver así que vamos a poner un espejo aquí en este pilar vamos a hacer que la luz gire hacia la derecha ahora vamos hacia la derecha este pilar queremos que vea hacia abajo vamos a poner un espejo igual lo que me refiero con que vea hacia abajo no es que vea hacia el sur sino que vea hacia abajo como podemos ver que vea hacia abajo es que se ilumina la base y aquí vamos a poder bajar por cualquiera hay cuatro escaleras las cuatro van hacia abajo pueden tomar la que sea aquí ya vemos que la luz fue hacia abajo vamos a usar un espejo en este pilar y vamos a hacer que vea hacia el sur vamos a ver que vea hacia el sur ok de aquí nos vamos a ir hacia el sur ya que tenemos la línea hacia el sur y vamos a encontrar aquí otro una luz azul vamos a seguir hasta abajo hasta donde termine la luz que va a ser aquí de aquí vamos a poner otro espejo tiene que ver hacia la izquierda como está ahí porque no hay otro camino que pueda tomar de aquí vamos a poner otro espejo para que vea hacia el sur ahí está vamos otra vez hacia abajo todo hacia abajo uy 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 se me olvidó ese vamos a poner aquí el espejo que vea hacia el sur tiene que cambiar ok y además vamos a añadir el cristal entonces la luz tiene que cambiar a este color después de que la luz vea hacia el sur y sea color como morado vamos a bajar aquí vamos a usar otro cristal bueno otro espejo la luz tiene que ver hacia la derecha porque no hay otro camino y por último tenemos que poner un último espejo aquí y que tenga que ver hacia el sur y ahora si ya podemos tocar el sido si hicimos todo bien pues nos empujará y pasaremos hacia el siguiente rompecabezas si si muy bien volveremos a aparecer aquí y vamos al tercer rompecabezas vamos a ponerle recolectar a la máquina vamos a tomar todo otra vez esta vez nos va a dar dos cristales tres espejos ah tres cristales y tres espejos ok muy bien bueno aquí vuelvan a usar el chat del recolector hasta que tengan en su inventario diez espejos y cuatro cristales es lo que estamos buscando no se porque nada mas me dio tres cuando le pique la primera vez pero el punto es que tienen que picarle recolectar tomar todo la opción numero tres hasta que tengan literal los diez espejos y cuatro cristales ahora vamos a ir otra vez hacia arriba a la izquierda wow el lag esta intenso y aquí vamos a seguir hacia el norte y en este pilar vamos a cambiar la luz hacia la izquierda entonces vamos a usar un espejo exactamente ahora vamos a ir aquí a la izquierda vamos a hacer que este espejo vea hacia el norte vamos a usar otro espejo muy bien ahora vamos hacia el norte vamos a encontrar otro pilar este queremos que vea hacia la izquierda ahora vamos a usar el cristal blanco y aquí vamos a continuar hacia la izquierda vamos a poner un espejo en el siguiente pilar y vamos a subir en este pilar vamos a usar un cristal verde y ahora vamos a picar del otro lado en lugar de pasar por esta cosa bueno que no podamos pasar vamos a ir del otro lado entonces no nos le picamos que hay un gran vacío que no podemos pasar pero vamos a picar ya que corremos alrededor del espacio que queda aquí libre vamos a ir hacia el norte y aquí en el pilar de hasta el norte vamos a usar un espejo para que la luz vaya hacia abajo entonces tenemos que ver como se iluminan los bordes exacto y ahora vamos a ver aquí una escalera la escalera la vamos a tomar hacia abajo y vamos a ir aquí a la izquierda vamos a otro espejo aquí y vamos a hacer que vaya hacia la derecha vamos a seguirlo en este pilar vamos a hacer que vea hacia arriba así vamos a subir las escaleras aquí ya en el piso de arriba vamos a usar el cristal azul aquí y luego vamos a usar las escaleras hacia arriba otra vez vamos a ir a otro piso que no hemos estado vamos a usar un espejo aquí para que vaya hacia el sur uy ya estaba vamos a otro espejo para que vea hacia el sur así y luego vamos a ir hacia la derecha vamos a ir a este puente del medio aquí vamos a ver otro pilar así que vamos a tener que usar otro espejo para que vea hacia abajo la luz entonces tiene que prenderse la base y ahora vamos a regresar hacia las escaleras entonces vamos hacia el norte y vamos a ir hacia abajo porque no hay otra opción y de aquí vamos a ir hacia el sur aquí giramos justo aquí y vamos a usar el último espejo para acá para que vea hacia el sur y luego vamos a bajar un poco y bueno nos debe sobrar el cristal rojo y vamos aquí a tocar este seal y listo muchachos ya tenemos tres rompecabezas de ocho me parece vamos a ponerle la primera opción que nos regrese vamos a volver a aparecer aquí otra vez en la entrada otro nuevo rompecabezas que emoción vamos a ponerle recolectar vamos a ponerle la opción número cuatro pull the lever luego la opción número uno y ya vamos a usar la opción número tres tomar todo de esta forma así nos tiene que dar dieciséis espejos y tenemos que tener cinco cristales con nosotros ahora volvamos otra vez arriba a la izquierda donde todo empieza muchachos y vamos a subir un poco y aquí en este pilar vamos a usar el cristal blanco vamos a seguir hacia la izquierda este pilar vamos a usar un espejo para que vea hacia el norte ahora vamos a ir hacia acá adelante vamos a usar el cristal rojo aquí tiene que ver hacia el norte igual vamos a seguir luego usamos un espejo en el siguiente para que vea hacia la derecha en este tiene que ir la luz roja hacia el norte usamos un espejo para que vea hacia el norte vamos a seguirla en este pilar tenemos que hacer que vea hacia el oeste o sea hacia la izquierda ahora piquémosle del otro lado acá en el minimapa para que corra solito hasta el otro lado bueno ya que lleguemos aquí vamos a hacer que la luz usamos un espejo aquí y hacemos que la luz vea hacia abajo tiene que iluminarse el piso excelente ahora vamos a correr hacia el norte y eso va a hacer que bueno haya unas escaleras ya tenemos que bajar las escaleras aquí hasta el norte le picamos para bajar y ahora vamos todo hacia el sur y vamos aquí un poco a la derecha ahí tiene que estar nuestra luz roja que redirigimos aquí vamos a usar un espejo y vamos a hacer que vaya hacia el sur la luz ahora vamos a regresar hacia las escaleras para ir al piso de arriba ahora vamos aquí al sur y de aquí vamos a bajar por en medio hacia el sur seguimos bajando hacia el sur hasta que pegamos a la pared y vamos hacia la derecha así es la estrategia muchachos bajamos derecha bajamos derecha queremos llegar al pilar donde pusimos el cristal blanco y ya que lleguemos aquí donde están las escaleras que se ven podemos ya subir aquí vamos a usar un espejo en el siguiente pilar que vea hacia la derecha y aquí vamos hacia la derecha aquí vamos a un espejo para que vea hacia abajo vamos a ver que vea hacia abajo listo y aquí vamos a agarrar las escaleras para ir para abajo cualquiera de ellas no importa y aquí vamos a ver también esta luz vamos a otro espejo para que vaya hacia el sur la luz hacia el sur exacto ahora vamos a bajar hay una luz azul seguimos aquí donde acaba la luz azul vamos a hacer un espejo para que vaya hacia la derecha no hacia la izquierda y aquí vamos a seguir hacia la izquierda otro espejo para que vea hacia el sur y ahora aquí en este pilar vamos a poner otro espejo para que la luz vaya hacia la izquierda y aquí vamos hacia el sur vamos a poner un espejo para que vea hacia el norte y en este pilar vamos a usar el cristal verde la luz tiene que ver ahí ya tendremos que regresar al piso de arriba entonces vamos aquí a por la derecha por donde llegamos subimos ya que llegamos aquí donde están las cuatro escaleras en lugar de subir vamos a ir hacia la izquierda vamos a ir por este pasillito aquí vamos a subir un poco vamos a ir hacia la esquina de la izquierda del cuarto aquí lo que tendríamos que encontrar sería esta luz roja vamos a poner un espejo para que vea hacia la derecha luego vamos otra vez hasta acá a la derecha y que ponemos otro espejo para que vea hacia el sur y aquí vamos a bajar vamos a la parte izquierda y vamos a usar nuestro último espejo aquí para que vea hacia la derecha y ahora si podemos bajar y en este pilar de aquí hasta abajo vamos a usar nuestro cristal amarillo para que se vea verde entonces vamos a subir acá de aquí a la derecha y vamos a ver otro sello aquí vamos a tocarlo of amlod y listo muchachos ya acá tenemos cuatro rompecabezas vamos por el número cinco yo sé que nada más hemos hecho en su mente hemos hecho tres pero es que hicimos dos ahorita porque somos cracks entonces aquí vamos ya estamos de vuelta vamos a ponerle pull de lever le ponemos la primera opción y luego ponemos take everything esto les debería de dar 18 espejos y deberían tener cinco cristales con ustedes ok ahora vamos hacia arriba a la izquierda donde casi todo empieza o todo empieza y de aquí vamos a ir hacia el norte y aquí y aquí donde está bloqueado los libros vamos a usar nuestro primer espejo para que la luz vea hacia la derecha entonces muy bien de aquí vamos a ir hacia la luz hacia la derecha aquí vamos a usar otro espejo para que vea hacia abajo tiene que iluminarse la base ahora usamos cualquiera de las escaleras que está por aquí y aquí vamos a usar otro espejo para que vea hacia el sur hacia el sur eso y vamos a bajar tenemos que ver como la luz cambia azul ya que lleguemos aquí vamos a hacer que la luz vea hacia la izquierda luego usamos otro espejo para que vea hacia el sur el siguiente espejo tiene que ver hacia la izquierda el siguiente espejo tiene que ver hacia el norte ya tenemos que hacer que esta luz vaya hacia la izquierda y ahora vamos a regresar a las escaleras aquí si vamos a subir las escaleras muchachos así que suban unas escaleras cuando puedan y aquí vamos de vuelta hacia la izquierda y hacia el sur vamos de vuelta a la cruz donde todo empieza y ya que estemos aquí vamos a ir hacia la izquierda y vamos a ver aquí que hay dos escaleras vamos a usar cualquiera cualquiera que sea vamos a ir hacia abajo no hacia arriba cualquiera de las escaleras hacia abajo y aquí entre las dos escaleras vamos a encontrar nuestra luz azul en el pilar vamos a poner un espejo para que vea hacia el norte y ahora vamos a ir hacia el norte vamos a ver que el siguiente pilar usamos un espejo que vea hacia arriba ahora vamos a tomar las escaleras de regreso ya que vea hacia arriba la luz y vamos a ir aquí a este pilar del norte vamos a ver un cristal rojo aquí para que se vuele a color morado y ahora vamos a seguir vamos a subir otra vez este piso vamos al piso hasta arriba vamos a este pilar y vamos a usar un espejo para que vea hacia el norte la luz y aquí vamos a bajar y vamos a correr entre las dos escaleras hacia la derecha hacia la derecha vamos a continuar la luz derecha derecha vamos a ver que hay tres luces se va a convertir en amarillo vamos a seguir vamos a ver aquí como todas las luces son amarillas de aquí vamos a ir hacia el norte y en este pilar vamos a tener que hacer que la luz vaya hacia arriba listo vamos a picarle acá para ir a la derecha para que den la vuelta vamos a llegar a este cuarto con muchas figuras moradas vamos a correr todas a la derecha hay unas escaleras por ahí vamos a subirlas no hay otra opción me parece ahora vamos hacia la izquierda al noroeste vamos a continuar hacia la izquierda hasta que veamos este espacio que está aquí en el mapa entonces vamos a ir hacia el sur y aquí vamos a llegar a un pilar y aquí vamos a ver un pilar donde pusimos la luz amarilla la base entonces vamos a usar una luz para que vea hacia el sur y vamos a ver que vea hacia el norte y aquí no se va a poder pasar porque está esta cosa entonces simplemente vamos a bajar aquí al sur aquí deberíamos encontrar en el camino este pilar con la luz amarilla vamos a usar un espejo para que vea hacia el norte ahora vamos a correr hacia el norte vamos a poner un espejo para que vea hacia la izquierda y ahora vamos todo hacia la derecha para regresar las escaleras vamos a bajar y de aquí vamos a correr hacia la izquierda para salir de este cuarto de aquí vamos a ir hacia el sur bueno vamos a seguir la luz amarilla hasta que vemos que se va a convertir de amarillo a morado ya que llegamos a esta cruz vamos a ir hacia el norte y de aquí vamos a ir a la izquierda y al norte luego otra vez estamos izquierda norte izquierda arriba izquierda arriba y vamos a usar las escaleras que están acá hasta el fondo del cuarto hasta el fondo de todo la construcción como sea odio los rompecabezas muchachos vamos a subir las escaleras y aquí vamos a ir hacia abajo a la derecha vamos a ir por nuestro primer obstáculo señores esto va a ser un poco les deseo mucha suerte a todos porque se pueden frustrar mucho aquí donde vemos este gran espacio vamos a ver que hay unos libros todo esto aquí en el minivapa es un gran espacio y aquí hay libros entonces bueno tenemos que pasarlos mucha suerte a todos pueden tomar un summer pie para subir 5 niveles su agility y bueno les deseo mucha suerte claro yo acabo de fallar si es que fallan pues tienen que correr todo hacia el norte porque no hay otra explicación tienen que correr hacia el norte y a la izquierda subimos otra vez segundo intento coño vaya parece que se ha dicho que la tercera es la vencida así funciona entonces ya que logren pasarlo ustedes vamos a continuar el video vamos aquí hacia abajo vamos a ver esta luz amarilla vamos a hacer que esta luz vea hacia el norte ahora vamos a hacer que esta luz vea hacia la izquierda aquí vamos a intentar volver a pasar los libros si no no importa tanto porque igual ya pusimos las luces hacia donde tenían que estar claro de regreso no me caigo porque no la vida es bella ya que logren cruzar o se caigan como sea van a poner aquí van a regresar a este punto donde tendrían que cruzar y van a poner esta luz y que apunta hacia el sur y ahora vamos a bajar y vamos a poner la última luz vamos a ver aquí el espejo para que vea hacia la izquierda y ahora vamos a seguir la luz y aquí vamos a ver este seal of Malier vamos a tocarlo completamos el rompecabezas número 5 de 7 y ponemos la primera opción muy bien muchachos nos faltan dos los más difíciles y por difíciles me refiero a obstáculos así que ya se la saben vamos a picarle aquí al vamos a picarle esta cosa vamos a poner la segunda opción pull the lever opción número 1 pull it y luego vamos a escoger la opción número 3 tomar todo para continuar con el sexto rompecabezas deberían tener en su inventario 20 espejos y 5 cristales nada más para que lo tengan bien contado que no se les olvide nada aquí vamos a bajar hacia el sur vamos a ver una luz blanca vamos a seguirla por la izquierda vamos a seguir la luz todo hacia la izquierda vamos a continuar esta aquí vamos a ver que hay algo que nos impide pasar este escritorio entonces pues simplemente tenemos que hacer que vea hacia el sur ok de aquí vamos a bajar aquí en la esquina vamos a usar otro espejo que vea hacia la izquierda ahora vamos a continuar vamos a hacer que el siguiente de la otra esquina vea hacia el norte ahora que hagamos esto vamos otra vez hacia el principio entonces vamos hacia la derecha y vamos hacia la derecha vamos a seguir la luz la luz blanca y aquí seguimos la luz blanca ok ya que estamos aquí en el principio vamos a seguir hacia arriba a la izquierda como siempre vamos a hacer la luz morada y vamos a continuar hacia el norte de aquí vamos a usar nuestro cristal de color azul o cyan aquí la luz tiene que iluminarse azul hacia arriba vamos a continuar hacia el norte aquí como está bloqueado vamos a hacer un espejo para que vea hacia la derecha vamos a seguirlo ahora vamos a hacer otro espejo que vea hacia abajo la luz exacto vamos a bajar por cualquier escalera ahora vamos a hacer que esta luz vea hacia el sur vamos a seguirla aquí vamos a ver un pilar vamos a hacer que voltee hacia la izquierda aquí vamos a continuar vamos a poner otro espejo para que vea hacia el sur aquí el siguiente espejo el pilar para que vea hacia la izquierda ahora tenemos que hacer que este de la esquina vea hacia el norte otro espejo y vamos a hacer que este también de acá vea hacia la izquierda y ahora vamos a regresar a las escaleras acá por donde venimos aquí vamos a ir hacia abajo izquierda hacia abajo aquí en el cuarto principal donde todo comienza donde agarramos nuestras cosas en esta cruz morada vamos a ir hacia la izquierda vamos a continuar hacia la izquierda vamos a ver las dos escaleras y vamos a ir hacia el sur no bajamos ninguna vamos a continuar aquí a la izquierda y vamos a ver una luz verde que aparece aquí en esta luz verde vamos a un espejo para que vea hacia abajo ok ya creemos que vea hacia abajo ahora si vamos a las escaleras vamos a bajar ahora vamos hacia la esquina de la izquierda ahí vamos a encontrar nuestra luz verde vamos a usar un espejo para que vea a la derecha vamos a seguirlo vamos a hacer que esta luz vea hacia arriba exactamente ahora vamos de regreso a las escaleras pero no lo usen todavía entre estas dos escaleras vamos a ver una luz azul esta luz azul vamos a usar un espejo para que vaya hacia el norte ahora vamos hacia arriba aquí vamos a hacer que la luz cambie hacia la izquierda vamos a seguirla y vamos a hacer que esta luz vaya vea hacia arriba así y ahora si vamos hacia las escaleras y vamos hacia el piso de hasta arriba entonces subimos las escaleras una vez volvemos a subir las escaleras y ahora vamos hacia el sur a la parte de la izquierda aquí tendríamos que aquí en la parte del sur tendríamos que ver nuestro pilar con la luz verde vamos a usar un espejo para que vea hacia el norte aquí vamos a seguir la luz verde como vemos aquí está bloqueado esto con el librero entonces vamos a hacer otro espejo para que voltee a ver hacia la derecha listo y ahora vamos aquí arriba a la izquierda para redirigir nuestra luz azul aquí donde vemos el piso azul vamos a hacer que esta luz se vaya hacia el sur listo y vamos a seguir la luz azul aquí es donde todo ok muchachos acabo de ver que hice un error muy menor entonces vamos a arreglarlo porque probablemente todos fueron así esta luz de acá perdón pero bueno mínimo lo voy a tiempo no es nada que no lo puedan arreglar en un segundo vamos a volver aquí esta luz verde tiene que ver hacia la izquierda tiene que pasar por el puente entonces listo ahora si ya podemos ir y listo el sello está completado nuestro sexto rompecabezas está listo no se enojen muchachos solo una pequeña falla técnica pero todo bien aquí vamos a tocar y tiene que salir esto todo bien ahora si que si lo arruinaron en algo más ese si no fue mi culpa pero esa pequeña cosita si ya acabamos 6 rompecabezas de 7 así que ya vamos por el último ya saben aquí lo que toca vamos a escoger la opción número 4 pull the lever vamos a pullar y luego vamos a poner la opción número 3 take everything en este punto nada más para que estemos claros necesitamos 22 espejos en el inventario y 6 cristales diferentes ok esto es para el último rompecabezas de todos ya casi salimos de esta locura pero no se preocupen aquí no acaba la cuesta apenas se pone buena la cosa bueno muchachos son 8 rompecabezas nos faltan 2 de hecho perdón por la confusión pero bueno en este punto tienen que tener 22 espejos y 6 cristales así que mucho ojo ahora vamos hacia la abajo a la izquierda vamos a seguir la luz azul digo la luz blanca entonces vamos a seguir aquí hacia la izquierda aquí como ven la luz se atora con el librero entonces vamos a usar un cristal bueno un espejo perdón para que vaya a ver hacia el sur es el único camino lógico que puede tomar de aquí vamos a ir hacia el sur vamos a ver que vea hacia la izquierda de aquí vamos a usar otro espejo para que vea hacia el norte y ahora vamos a regresar hacia el principio donde está la cruz morada entonces regresamos aquí a la derecha donde está el principio vamos hacia arriba hasta que veamos la luz morada ya que lleguemos aquí vamos hacia la izquierda hasta que veamos las dos escaleras seguimos todo hacia la izquierda aquí vamos a bajar hacia el sur cuando ya están las dos escaleras vamos hacia el sur y luego vamos hacia la izquierda aquí vamos a ver una luz verde así que vamos a hacer que vea hacia abajo que se ilumine la base ya que ilumine la base vamos a usar las escaleras para ir hacia abajo aquí vamos a la parte de abajo a la izquierda vamos a redirigir la luz hacia la derecha y aquí vamos a usar otro espejo para que vea hacia arriba y aquí vamos a usar las escaleras para subir hacia el piso de hasta arriba entonces subimos una vez subimos otra vez vamos otra vez aquí al sur vamos a hacer que esta vaya hacia el norte y ahora vamos a usar otro espejo para que esto vea hacia la derecha y ahora vamos hacia el piso de en medio entonces bajamos una vez vamos aquí arriba a la derecha luego luego vamos a regresar hacia la cruz morada de aquí vamos hacia abajo ya estamos en el principio en teoría vamos a regresar hacia la primera entrada o sea el primer rompecabezes que hicimos el de los pilares que estaban todos juntitos entonces vamos todo hacia la derecha por abajo esto nos debería llevar a ese cuarto ya que llegamos al cuarto donde empezó todo esto vamos a ir hasta la derecha vamos a ver dos escaleras vemos cualquiera de las dos está bien vamos a subir y ahora vamos a correr hacia la izquierda por abajo da igual el lugar por donde lo hagan y bueno que creen muchachos aquí también es algo que tenemos que hacer aquí hay unos cuantos libros que podemos cruzar y pues también les deseo suerte pueden tomar un summer pipe para subir su nivel de agility crucemos muy bien si es que llegan a fallar pues igual el correr hacia las escaleras en este cuarto por lo menos no es tan difícil no es cosa de otro mundo así que todo bien ya que lo lograron vamos a continuar corriendo hacia la izquierda y vamos a correr hacia la izquierda ya que llegamos a la esquina vamos a correr hacia el norte aquí vamos a ver la luz verde vamos a un espejo para que la luz vaya hacia el sur ahora vamos a bajar vamos a otro espejo para que la luz vaya hacia la derecha luego vamos hacia la derecha listo ahora tiene que estar la luz cruzando eso vamos a cruzar los libros no otra vez si llegan a caer posiblemente vayan del otro lado ok nos vamos a regresar si es que se caen pues regresamos subimos las escaleras aquí ya podemos ver que está nuestro pilar con la luz verde del otro lado como lo hicimos bien aquí vamos a usar un espejo para que vaya a ver hacia el sur luego este del sur vamos a hacer que voltee hacia la derecha ajá luego vamos a hacer que vea hacia el norte vamos a seguir la luz de aquí arriba y vamos a hacer que vea hacia la izquierda vamos a seguir la luz vamos a otro espejo para que vea hacia el norte y ahora vamos a regresar al piso principal entonces bajamos las escaleras y aquí vamos a correr hacia afuera del cuarto y aquí vamos a subir apenas saliendo del cuarto vamos a ver una cruz amarilla aquí del lado derecho del cuarto principal principal y aquí vamos a ir hacia la derecha y en este pilar vamos a tener que hacer que vaya hacia el norte la luz aquí vamos a subir vamos a hacer que la luz vaya hacia la derecha vamos a seguir la luz la siguiente la siguiente tiene que ver hacia el norte o sea hacia arriba ah no perdón perdón que vea hacia arriba hacia arriba o sea hacia el piso de arriba y luego vamos a tomar las escaleras solamente hay una opción para ir arriba entonces no hay problema vamos a dar la vuelta para llegar del otro lado donde supone que está nuestro pilar con luz amarilla así todo va viento en popa ya que llegamos aquí vamos a usar otro espejo para que vea hacia el este o sea básicamente que ve cruce el puente ¿no? así ahora vamos de vuelta hacia el pilar que redirigimos aquí usamos otro espejo y lo vamos a redirigir hacia el norte ahora vamos a este pilar vamos a hacer que vea hacia la izquierda vamos a correr hacia la izquierda cuando veamos el siguiente pilar vamos a redirigir con el último espejo que nos queda hacia abajo hacia el sur vamos a correr hacia el sur vamos a continuar corriendo ahora aquí vamos a usar el cristal color azul fuerte aquí la luz tiene que cambiar vamos a correr un poco hacia el norte y si todo lo hicieron bien vamos a poder ver este bueno este seal lo vamos a poder tocar y vamos a ver completado siete rompecabezas de ocho entonces muchachos le ponemos primera opción regresamos al cuarto principal ya se la saben y ahora si vamos a volver a recolectar los cristales vamos a ponerle pool de lever cuarta opción primera opción y después de eso vamos a poner la opción número tres tomar todo take everything ahora para este punto vamos a tener que tener en el inventario siete cristales y veintiséis espejos eso es lo que tienen que tener muy bien muchachos ya estamos listos veintiséis espejos siete cristales entonces vamos aquí a la a la cruz amarilla arriba arriba a la derecha vamos vamos no hay tiempo que perder después de esto viene lo bueno vienen las peleas salvajes y todo eso salvaje muchachos todo de aquí vamos a ir hacia la derecha cuando lleguemos a la cruz vamos a este pilar vamos a usarlo para redirigirlo hacia el norte ahora vamos a seguir hacia el norte y vamos a redirigir el siguiente pilar hacia la derecha ahora vamos a seguir aquí a la derecha vamos a insertar nuestro cristal rojo aquí vamos a seguir la luz roja en este pilar bueno vamos a usar un espejo que va hacia el norte ahora otro cristal aquí para que redirija hacia la izquierda ahora otro cristal acá digo otro espejo acá para que redirija hacia el norte ahora otro espejo para que vea hacia la derecha ahora otro espejo para que vea hacia el norte vamos a seguirlo esta luz tiene que ver otro espejo aquí que vea hacia arriba exacto ahora vamos a seguir la luz roja vamos a regresar hasta ver la luz roja y aquí vamos a ver dos escaleras vamos a usar estas escaleras de la derecha para ir hacia arriba ya que bajemos vamos a aquí arriba a la derecha donde mandamos la luz este roja que significa que aquí debería estar en la parte del medio solamente que tenemos que rodear todo porque pues está bloqueado aquí vamos a usar otro espejo para que la luz vaya hacia el norte luego vamos a usar otro espejo para que va hacia la izquierda luego vamos a ver que va hacia el sur otro espejo luego bajamos aquí todo bien entonces vamos a bajar de aquí vamos a bajar y aquí vamos a usar otro espejo para que vea hacia abajo se tiene que iluminar la base entonces muy bien entonces vamos a regresar hacia el piso de abajo genio vamos acá vamos a bajar y vamos a bajar por acá vamos hacia el sur y luego hacia la izquierda no hay mucho lugar donde podemos ir si vemos la luz amarilla luego hacia el sur vamos a hacer la luz amarilla listo muchachos estamos deberíamos estar en el cuarto principal donde ya todos ustedes saben ahora si vamos hacia el norte en este pilar que acabo de pasar aquí donde estaban bloqueando los libros vamos a usar nuestro cristal azul claro o cyan la luz tiene que ponerse así color verde ahora vamos a seguirlo hacia el norte aquí mucho ojo también en este vamos a tener que usar nuestro cristal color azul fuerte ya no nos queda otro cristal azul pero nada es para recalcar esto tiene que verse así como azul claro esta cosa vamos a seguir subiendo un poco al norte y ya que lleguemos aquí vamos a hacer que vea hacia la izquierda un espejo todo bien ahora vamos a hacer que vea que vea hacia abajo este siguiente pilar que está aquí en la esquina ahora vamos a regresar por donde venimos y vamos ya que vea hacia abajo vamos a usar cualquiera de estas dos escaleras para bajar más bien la de la derecha para bajar y aquí vamos arriba a la izquierda para encontrar nuestra luz si es que todo va bien abajo 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 a la izquierda ok deberíamos de ver esto deberíamos ver que esta cosa deberíamos ver esta luz luego vamos a otro espejo vamos a hacerlo hacia el norte muy bien si no pues muévalo para que se vaya hacia el norte vamos al siguiente pilar aquí mucho ojo vamos a usar el cristal blanco dentro del pilar ahora vamos a seguir la luz del norte ahora tenemos que hacer que esta luz vea hacia la derecha entonces vamos a otro espejo vamos a seguir hacia la derecha vamos a otro espejo para que vea hacia arriba este pilar muy bien ahora vamos a regresar donde pusimos el cristal blanco que es aquí en medio del cuarto hasta la izquierda de aquí vamos a ir hacia la derecha vamos a usar otro espejo para que vaya hacia el sur vamos a seguirlo ahora el siguiente va a tener que ver hacia la derecha ahora seguimos vamos a insertar en este pilar el cristal amarillo muy bien la luz tiene que ser verde vamos a seguir la luz verde ahora vamos a un espejo para que vea hacia el norte esta cosa muy bien vamos a otro espejo para que vea hacia la izquierda vamos al siguiente este tiene que ver hacia el norte y este tiene que ver hacia arriba entonces vamos a poner el último listo ahora vamos a correr hacia el sur para regresar a donde nos teletransportamos ánimo ánimo bros quedan dos cristales y tres espejos que les dice eso que les dice eso bueno vamos a las escaleras muchachos como les dije subimos y ahora vamos arriba a la izquierda vamos a correr así por aquí arriba rodeando todo esto gigante que ya tu sabes aquí tenemos que encontrar nuestra bonita luz azul que va hacia arriba y aquí va un poco a la derecha vamos a ver nuestra luz verde también aquí entonces vamos al pilar que está de color verde viendo hacia arriba y vamos a usar un espejo para redirigirlo hacia el sur listo ahora sí vamos al pilar azul entonces en este pilar color azul vamos a poner nuestro nuestro cristal magenta el morado aquí tiene que haber una luz como azul fuerte ahora vamos a regresar hacia las escaleras y vamos a ir hacia el piso superior al de hasta arriba ánimo bros quedan dos espejos que no decaiga ese ánimo entonces rodeamos esto por aquí hasta el sur miren me traje estaminas de más pero a poco no las apreciaron muchachos de aquí vamos a subir y vamos hacia vamos a ver por el medio todo hasta el norte muchachos aquí vamos a ver hasta el norte en medio del cuarto una luz azul en el fondo vamos a insertar un espejo para que vea hacia el sur hacia el sur muchacho anda rebelde esta cosa listo ahora vamos a seguirlo con nuestro último espejo vamos a hacer que esto vea hacia abajo listo te tiene que salir un mensaje así you hear a strange sound coming from below vamos a regresar hacia el piso de abajo vamos aquí arriba a la derecha y aquí vamos a ver una luz blanca y de esta luz blanca es el último sello vamos a tocarlo y listo muchachos acabamos con el rompecabezas infernal aquí lo podemos checar en el questlog que ya tenemos bueno simplemente ya aparece otra cosa en lugar de los rompecabezas aparece este mensaje y ahora si podemos usar nuestro teleport hacia Letia que trajimos o cualquier teleport el punto es que tenemos que regresar acá y vamos al cuarto de reuniones para ver con Arian Wynn vamos a ver una escena bastante larga con esto terminamos la parte 3 de todas nuestras partes ok ya pantalla en negro ya acabamos esto vamos a ir a hablar con Backstorian tenemos que usar las opciones bueno ahorita que nos de opciones la primera opción preguntamos la primera cosa volvemos a preguntar la primera cosa Lady Hey Finn y luego seleccionamos la opción número 3 I'll be back later ahora vamos aquí al banco prepárense para la cuarta parte muchachos boom ok muchachos entonces de aquí vámonos hacia la izquierda ok muchachos empezamos la parte 4.1 aquí lo único que vamos a necesitar en realidad en teoría sería un hacha pero bueno como somos personas listas y previsoras traemos dos Crystal Teleports con 5 cargas traemos dos Yourware Camp Teleports ni idea como se pronuncie 4 Stamina Poison aunque quizá necesitemos 3 o 2 no sé un Anti-Poison Super Anti-Poison algo así yo traigo una Sanfio porque no tengo eso y no la voy a comprar ahorita algo de comida porque vamos a tener que pelear contra un nivel 90 y 106 Demi-Boss por Demi-Boss significa que tiene alguna habilidad especial entonces bueno algo de comida para pelearlo yo también aquí traigo una Super Restore para mi Prayer y una Bastion para pues que me suba el Range y mi Defensa y también obviamente cosas que reduzcan el peso como nuestro Graceful todo cabe todo cabe saliéndolo a acomodar muchachos ya que estemos listos vamos a salir de aquí de Letia y aquí corremos al norte pasamos este obstáculo no le vamos a ir hacia el sur vamos a pasar los lobos aunque vamos a seguir corriendo hacia el sur no nos vamos por aquí vamos a ir corriendo hacia el sur vamos a ver vamos a ver esta como esquina café vamos a seguirla vamos a seguirla por abajo aquí vamos a ver este río negro vamos a ver que aquí del lado derecho junto a los árboles hay unas piedras entonces vamos a tener que cruzarlas píquenles para cruzarlas simplemente miren imagínense somos como saltadores olímpicos vean eso sin tomar vuelos sin nada vamos a cruzar todo el río o lago o lo que sea que sea esto es un lago mi percepción de las cosas está muy mal cuando dije que esto era un río cruzamos 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 si se puede que molesto camino ya que lleguemos vamos a hablar con la persona que está acá con el elf hermit son de las dos personas que tenemos que conseguir entonces bueno uno de dos de aquí vamos a uno de nuestros teleports hacia el your wet camp teleport y de aquí vamos a salir y bueno ya sin que nos ataquen vamos a salir hacia el sur vamos a salir del pueblo del elf camp vamos a cruzar este obstáculo de lock balance aquí no nos quieren pues vamos a ir corriendo hacia el sur continuamos yendo hacia el suroeste entonces corremos hacia la izquierda aquí vamos a encontrar un camino que vamos a poder pasar por estos sticks vamos a intentar pasarlos muy bien ya que los pasemos vamos a ver aquí un árbol extraño vamos a ponerle chop y aquí vamos a encontrar a esa personita que nos faltaba entonces ya tenemos a los dos que necesitábamos excelente ahora que ya tenemos a los dos vamos a regreso a Letia vamos con Ariane a Ariane a hablar con él no va a estar Backstorian entonces vamos a hablar con él vamos a ver la reunión él va a llamar a todos entonces se está poniendo buena la cosa se está cociendo el pollito cuando se acabe esta conversación vamos a pelear contra el nivel 90 y 106 entonces ahora vamos hacia el Elf Camp otra vez usamos nuestro Your Web Camp Teleport y aquí vamos a seleccionar vamos a entrar a la cueva seleccionamos la opción número 1 aquí vamos a encontrar a dos guerreros vamos a tener que vencerlos vamos a intentar trabar al arquero como se puede hacer es que te paras aquí en este lugar y luego caminas en diagonal hacia acá se debe de atorar el melee entonces todo bien ah perdón sería mejor que primero matar al melee porque bueno da lo mismo cual mate realmente porque de todos nos puede usar el Project con alguno u otro así que todo bien al parecer no tienen habilidades especiales pero bueno está el nivel 90 nivel 108 después vamos a tener que pelear contra algunos que tienen habilidades especiales entonces aquí simplemente los matamos los vencemos a los dos bastante fácil de hecho listo los dos han sido vencidos muchachos y bueno por lo que venimos es que al norte hay un cofre vamos a buscar dentro del cofre y vamos a encontrar este orb of light entonces vamos a regreso a Letia vamos a nuestro teleport y vamos a hablar otra vez con Backstorium para ver que sigue ya tenemos el orbe es un gran paso muchachos le vamos a entregar el orbe y bueno ya que nos dé las opciones no tenemos que escoger ninguno así que vamos a ir a hablar con Elena que está aquí al suroeste al sur de la tienda bueno donde plantamos la planta esa ustedes saben ustedes saben aquí vamos a seleccionar la opción número 2 con Elena vamos a continuar hablando con ella y ahora vamos hacia el norte para salir de la ciudad otra vez recuerden que si mueren en una instancia como las que vienen podrían perder su boido cosas así entonces no las arriesguen pueden traer Black Dragon, Hyde o lo que sea vamos a cruzar este obstáculo y bueno ya que lo pasemos vamos a ver unos hongos aquí luego luego vamos a ponerle Inspect y vamos a ver unas huellas vamos a seguir las huellas y un poco al este vamos a encontrar también una roca que podemos inspeccionar veo una alarma que está sonando bueno ni modo vamos a ver las huellas entonces vamos a pasar esta cosa el obstáculo coño bueno lo pasé no 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 estúpido ok jajaja bueno a ver lo voy a pasar bueno está bien está bien está bien esto en su antídoto y aquí vamos a ver este aquí un poco abajo otra piedra vamos a inspeccionarlo siguen las huellas vamos a bajar vamos a ver aquí otro obstáculo lo vamos a pasar vamos a bajar un poco vamos a ver aquí como una lámpara vamos a picarle Inspect vamos a ver que siguen las huellas vamos a bajar un poco más aquí donde se quitan las huellas aquí hay unos hongos a la izquierda vamos a inspeccionar vamos a seguir las huellas otra vez somos unos detectives muchachos detectives cuando acaben las huellas vamos a ver aquí a la derecha a un caminito hay una roca vamos a inspeccionarla y aquí vamos a ver que siguen los pasos vamos a pasar este obstáculo y aquí vamos a encontrar a Einstein vamos a hablar con él y vamos a seleccionar la opción número 2 cuando nos dé la opción o sea ya vamos a ver que la pantalla se va a poner de color negro va a empezar una guerra en Letia muchachos las cosas se ponen duras va a llegar Elena a gritarnos oh no ayuda ya saben que nosotros somos los salvadores de todo esto ahora tendremos que buscar aquí a dos niños entonces aquí un poco al sur vamos a ver aquí una mesa vamos a buscar en la mesa vamos a encontrar al primer niño y luego vamos a subir estas escaleras y vamos a encontrar aquí unas cooking pots vamos a buscar aquí aquí vamos a encontrar al segundo niño ok tal vez en esta y listo ya tenemos dos niños ahora vamos a bajar las escaleras y bueno nos vamos a preparar para la segunda batalla al parecer no tenemos que bajar nada simplemente bajamos aquí vemos como van llegando los señores los malvados nuestros enemigos aquí vamos a tener que usar protect from range todo el tiempo protect from range es el principio y ellos tienen dos habilidades especiales hay uno que es como una flecha naranja tenemos que movernos un cuadro de lo contrario nos va a pegar hasta 50 de vida y luego hay una flecha morada igual si no nos movemos nos va a desactivar el prioridad nada más pero la la que tenemos que tener más cuidado es la la flecha naranja ok si mueres aquí va a haber un elfo en la puerta y vas a poder pagar como 50 100k para recuperar tus cosas entonces si las puedes recuperar aunque sea una instancia muchachos esto es bueno de las nuevas quests que van saliendo que te permiten poder arriesgar un poco vemos que son bastante fuertes como les digo protect from range en todo momento no queremos que nada malo les pase se van a cambiar su armadura cuando puedan y solamente cuidado de los ataques especiales como les digo entonces con la flecha morada el ataque el ataque naranja va a hacer que se muevan un espacio y la morada simplemente vuelvan a activar su prior muy fácil nada de que temer todo está controlado muchachos entonces protect protect from range oh coño eso dolió como no 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 ok ya entendí ya entendí tienes que esa flecha morada te destruye en un segundo ok ok muchachos con cuidado con cuidado ya vean lo que se refería esta cosa como ven las flechas van un poco lentas entonces si hay tiempo de esquivarlas hay bastante tiempo de esquivarlas solo cuidado con este maldito psicópata ok ok las flechas las flechas son no muévanse tienen que estarse moviendo muchachos si murieron al principio lo siento esto también era un poco nuevo para mi coño este es un nivel 182 como ven no es cualquier cosa equipado con lo último en tecnología de crystal bows y pega con madre impresiona que no lo bajo tan rápido realmente 300 de vida si le he aguantado bastante bien no me juego ok listo listo muchachos bueno yo le piqué allá afuera y me salté la escena no sé por qué pero bueno aparecía aquí afuera en los arbustos básicamente creo que hice algo mal creo no sé bueno ustedes tendrían que seguir la historia tendrían que estar con ellos entonces no sé si voy a tener que repetir la pelea ojalá que no ok no si de casualidad le picaron solo piquen el obstáculo para intentar entrar a la ciudad y van a regresar a la historia como yo debería de haberlo hecho en un principio no sé por qué picar en cualquier opción te saca de la ciudad pero bueno supongo que es alguna protección para que no puedas hacer un force teleport y salirte del mapa en una instancia o una cosa así ya saben de esas cosas que se inventan entonces aquí vamos a hablar con backstorium las opciones que le vamos a dar es la opción número 1 1 y 3 en ese orden entonces usamos bueno es una conversación algo larga por no decir muy larga entonces vamos a usar aquí la opción número 1 la opción número 1 y la opción número 3 nos van a tener que dar esto este close crawl entonces ahora vamos a ir de cazadores de close crawl básicamente con esto acabamos la parte 4.1 y vamos a comenzar la parte 4.2 vamos al banco para recolectar lo que necesitamos ok muchachos ya estamos listos para la parte 4.2 que realmente es bastante corta entonces necesitamos en nuestro inventario traer nuestra close crawl obviamente un spade porque que seríamos de una close crawl sin un spade un hammer una saw 8 limestone bricks no vamos a pelear contra nadie entonces traigan ropa que reduzca el peso también vamos a necesitar un teleport crystal con al menos creo que 2 o 3 cargas entonces atentos a eso 2 stamina potions algo que te cure el veneno un bueno un your word camp teleport que es como un elf camp es lo mismo pero creo que cambiaron el nombre un sulandra teleport o pulsar los fairy rings y saltar con 76 agility pero bueno un sulandra teleport y algo de comida unos 3 sharks o monkfish serán suficientes entonces empezamos esta parte justo aquí en el banco de letia aquí vamos a ver esta cosa este símbolo que brilla vamos a picarlo lleva un espacio libre para lleva un espacio libre en el inventario para poder este lleva un espacio libre en el inventario para poderse quitar todo lo que traigan puesto entonces traigan unos 6 o 7 espacios como ven cuando picamos el símbolo pues ya se va a ver quitado de aquí entonces ahora vamos a salir de esta parte vamos a ir como hacia donde está elena vamos a la tienda de range y aquí vamos a encontrar el segundo símbolo vamos a tocarlo y aquí vamos a salir hacia la parte de en medio vamos a entrar a la general store y aquí donde está está como smoke puesto vamos a ver un tercer símbolo vamos a tocarlo vamos a ver unas escaleras vamos a subirlas vamos a ver el cuarto símbolo vamos a subir vamos a seguir por acá por la derecha por el piso de arriba vamos hacia donde está el símbolo del altar y aquí dentro de donde está el altar vamos a encontrar el quinto símbolo y bueno muchachos vamos a continuar entonces y aquí ya que encontremos todo esto nos va a lanzar un mensaje entonces lo que vamos a hacer es podemos regresar bajando las escaleras o podemos un teleporte hacia Letia y aquí vamos a ir hacia en medio vamos a poder construir build the statue space entonces vamos a construirlo con nuestro limestone bricks perfecto está construida la fuente entonces ya tenemos uno de dos personas que teníamos que reunir y ahora vamos a completar este clue scroll así que vamos a salir de Letia muy bien muchachos con todo con todo con todo falta un ratillo pero ya falta menos vamos a salir de aquí vamos a cruzar este obstáculo como siempre y ahora vamos a correr hacia el oeste vamos a pasar esta trampa track wire vamos a seguir corriendo hacia el sur vamos a pasar esta trampa leaf trap ouch ya estamos del otro lado vamos a seguir corriendo hacia abajo hasta que hagamos un área azul aquí vamos a ver estas tres dense forest vamos a irnos por ahí vamos a cruzarlos y luego vamos a correr hacia el sur vamos a leer la clue scroll si están usando rune light o algo así deberá decirles donde excavar entonces es en este punto abajo de los hongos unos cuatro cuadros ahora vamos a ahora hay dos opciones pueden correr hacia donde está Zulra que está aquí abajo simplemente dando la vuelta pueden usar su teleport aquí donde estamos bueno podemos leer otra vez la cruz no va a pasar nada pero el punto es que aquí donde está este Special Hall Master o bueno su stash como sea aquí dos cuadros o sea pegado al río podemos a a ponerle vamos a recibir la tercera clue scroll ahora vamos a ir a Elf Camp entonces usamos nuestro entonces usamos nuestro Your World Camp Teleport de aquí vamos a correr hacia el sur para salir de aquí vamos a cruzar este tronco vamos a correr al sureste vamos a ver aquí el Dense Forest vamos a cruzarlo ya se que hago ya que crucemos vamos hacia el norte y vamos a llegar aquí a esta ciudad justo aquí en la entrada aquí del lado derecho vamos a excavar luego ya tenemos la cuarta vamos hacia el sur y vamos a tener que ir como hacia el Underground Pass y asegúrense de tener espacio libre en el inventario porque no podemos tener nada equipado vamos a tener que ir a la parte azul más o menos aquí donde empieza como este río lago no se porque le quiero poner lago a tío río a todo pero bueno aquí vamos hacia la derecha y hacia arriba hacemos como una vuelta en U vamos a cruzar esta trampa y luego corremos todo hacia el este ok mala mía todo hacia el este vamos a quitarnos todo lo que traigamos puesto junto a la entrada vamos a pararnos aquí en la lámpara vamos a excavar quizás es uno adelante vamos a leer la Close Scroll no se que esta pasando no traigo nada puesto ok entonces por no leer vamos a tener que usar el Spin el Emote va a aparecer este Lady Fifón bla 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 y bueno va a desaparecer entonces podemos checar aquí y que nos diga que todas las preparaciones están listas entonces vamos a ver nuestro Teleport Crystal para regresar y vamos al banco para prepararnos para una de las primeras grandes peleas que vamos a tener entonces nos vamos a preparar muchachos bueno muy bien muchachos ya hemos llegado casi a la parte final solamente faltan unas cuantas peleas ahora si se viene lo bueno la agresividad la violencia más que nada y bueno para esto vamos a necesitar mis recomendaciones una armadura de magia de preferencia tanque si ustedes son Cerker o Pure bueno ustedes eligieron ese camino no yo entonces pero la magia es indispensable básicamente vamos a traer un tridente porque el tridente es OP y vamos a traer hechizos de Blood Barrage o Blood Burst es súper importante que traigan esto realmente para poder sobrevivir a tales ataques sobre todo porque con esto podemos hacer ataque en masa de 3 de 3 déjenme platicarles lo que falta lo que falta es ir hacia eh ay hacia donde falta ir a un lugar se me fue el nombre luego sobrevivir 4 minutos defendiendo una barricada después vamos a matar un Demi Boss luego luego de eso luego nos vamos a teletransportar y luego vamos a matar al Boss final y listo muchachos entonces dicho esto necesitamos Blood Barrage o Blood Burst necesitamos un tridente por favor traigan eso si lo pueden traer está perfecto si no traigan si no son si no son Iron Man hechizos de fuego lo que sea traigan Super Restores un Antídoto o Zanfius como quieran igual una Stamina un Teleport para salir de ahí claro que sí Saradomin Bruce algunas no tantas eh Super Restores o Prayer Potions y Mantarrayas bueno o sea comida de alto nivel simplemente ya que estemos listos ya creo que ya está todo listo vamos a la parte 5 entonces vamos a salir de aquí de Letia muy importante recuerden el Teleport un Teleport que lo saque de ahí eso es lo más importante ahorita vamos a sobrevivir 4 minutos en las barricadas por eso tenemos el Blood Barrage y también vamos a pelear contra el Demi Boss por eso traemos el Tridente entonces muchachos vamos aquí vamos a pasar por aquí por el árbol como es costumbre aquí vamos a correr hacia la izquierda hacia el Tripwire vamos a pasar el obstáculo ok al parecer lo pasé sin pasarlo ustedes entienden vamos a pasar este estos arbolitos muy bien muy bien ahora aquí vamos al norte vamos a pasar este Libs listo vamos a continuar el camino hacia la derecha continuamos todo hacia la derecha hasta llegar aquí a la cueva vamos a entrar a la cueva entremos listo y ahora vamos todo hacia la derecha vamos al Wed vamos a usarlo excelente ya que lleguemos vamos a salir de aquí de la puerta vamos a ir acá por el sur vamos a saltar acá es muy difícil que se cargan lo mejor sería que se cayeran y corrieran todo hacia el sur pero será rarísimo que alguien se caiga aquí con 70 unity vamos a seguir todo el camino hacia el sur sigan acá al sur ok ok este es un camino cerrado genio tenemos que llegar hacia donde podamos bajar así que vamos a continuar por el sur por en medio recuerden que esto también es un laberinto entonces lo mejor que nos podría pasar sería que nos cayéramos pero creo que a mi nivel por lo menos creo que arriba de 80 no sé si es posible siquiera poderte caer entonces vamos a continuar hacia acá abajo simplemente vayan al sur hasta que encuentren la salida es el mejor consejo realmente que les puedo dar creo creo yo este parece ser un buen camino tal vez coño aquí tampoco es como les digo esto puede ser un poco frustrante pero estamos cerca estamos cerca simplemente no recordaba bien el camino vamos hacia la casa de la señora rara con el gato para los que se pregunten ese no es mi perro mi perro ya está bien guardadito y coño por donde salgo vamos a seguir hacia el sur muchachos el sur es la respuesta ok ya me encabrone el punto es que tenemos que llegar al sur a esta puerta pero lo bueno verán está en cámara rápida porque ya me ah mira mira justo aquí yo estoy un poco ciego disculpenme listo ahora si vamos a correr hacia el sur ya lo logramos felicidades muchachos se sale por el lado derecho eso no lo sabía ustedes tampoco aprendimos algo nuevo como les decía vamos al signo de peligro cuando lleguemos al signo de peligro vamos a bajar y de aquí vamos a ir hacia la izquierda donde están todos estos muchachos aquí vamos a encontrar a Iriang Wine o Iriang Wine o como se llame vamos a liberar un espacio en el inventario el que sea no importa y vamos a ver aquí a Backstorium vamos a hablar con él uy listo y ahora después de hablar con él vamos a hablar con Elena que está aquí justo a un lado vamos a hablar con la señorita opción opción número 2 y ella nos tiene que dar una poción esta poción en Explosives vamos hacia el norte por aquí por la izquierda vamos a ir un poco hacia la derecha acá al este y aquí vamos a encontrar muchos agujeros así que simplemente hay que picarles vamos a ponerle explosivo básicamente vamos a llenar todos los agujeros ok y luego bajamos ya que tenemos todos vamos a correr aquí al centro vamos a hablar con Backstorium aquí empezará nuestra pelea de cuidar una barricada por 4 minutos muchachos recuerden tienen que agarrar el agro de todos los monstruos los monstruos de repente van a seguir atacando la barricada aunque ya hayas agarrado el agro si los matas van a revivir simplemente sobrevivir intentar que no ataquen la barricada juntalos a todos y pues atácalos aquí oh me faltó un hoyito vaya vaya que cosas muchachos que cosas pregunto cual habrá sido el de este allá no el cual hay uno más allá si este como les decía cuando tapen todos los hoyos y ya no les queden pociones vamos a hablar con Backstorium para poder empezar esto ya no me queda energía para correr pero bueno creo que no la necesitaremos mucho y aquí lo que vamos a querer poner es Protect from Melee todo el tiempo digo Protect from Range le pongo la primera opción I'm Ready solamente ataquemos a todos los NPCs matémoslos o no no interesa simplemente es proteger la barricada muchachos ese es nuestro objetivo en la vida proteger una barricada porque obviamente eso nos hace vencedores vamos a ver aquí como peleamos contra la mera muerte como verán aquí ya empieza la pelea del siglo vemos como estamos ganando la de los arqueros malvados Protect from Range señores y vamos a defender esta barricada entonces vamos a usar nuestros hechizos de Blood Barrage excelente es básicamente lo único que tenemos que hacer pero como les digo el agro lo agarran muy rápido vuelven otra vez a atacar esa madre entonces es algo un poco jodido así tenemos que sobrevivir por 4 minutos al parecer no sé por qué a este no algo no quiere hacer oh es que él es mío bueno pareciera que no es mío pero como les digo aquí Blood Barrage es algo indispensable innecesario los primeros dos minutos son peores que los últimos dos minutos por alguna razón no me pregunten por qué yo no hice estas reglas horribles como les digo si los matan van a volver a aparecer creo que creo que si lo logrará la primera espero yo no sé por qué andan tan ay perros sobre mi barricada malditos ya te vi cuidado simplemente atáquenlos para que siempre tengan su agro ustedes dense un festín de Blood Barrage aquí suben su range en su magia ok muchachos no sé si lo logre queda un minuto 40 y al parecer la esta cosa está por ahí también en 1.40 más o menos veo la barricada muy jodida vamos 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 es que este sigue atacando no entiendo por qué si ya lo ataqué creo que si no le haces daño es cuando no jana su agro exacto entonces tienes que a fuerzas darle agro ok según yo si se puede según yo estamos a tiempo no duden usar su Prayer quizá para poder este si fallan pues creo que van a tener que volver a intentarlo van a aparecer afuera van a hacer otros 4 minutos de emociones fuertes quedan 51 segundos creo que si lo puedo lograr estoy bastante confiado esto parece una pesadilla coño que se creen estos weyes no mamen pueden sentirme emoción porque obviamente le queda muy poca vida a la barricada esto va a ser una pelea muy cerca quedan 15 segundos estoy confiado en que puedo defender eso por 15 segundos vamos 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 muchachos listo lo logre coño eso estuvo bueno si blood barrage es la la forma de ir aquí vamos a ver como este maleante le hace daño a elina casi la mata aquí vamos a hacer protect from melee contra este demi boss todo el tiempo pero igual nos va a hacer este daño con un ataque especial que realmente no es posible como evadirlo del todo no hay como una forma de predecirlo pero ponganse protect from melee y usen su tridente para matarlo creo que es la opción más rápida y más fácil no lo puedes congelar tampoco con ice barrage ni nada de eso entonces no vale la pena intentar además de que ni traigo hechizos pero sé que no se puede mira ese es su ataque especial tampoco baja tanto pero mantengan su vida arriba de 50 si quieren estar seguros y todo va a estar bien muchachos igual tiene 320 de vida no es tanto no es para preocuparnos demasiado pero como les digo no es cosa de otro mundo si estamos bien equipados también es posible utilizar hechizos como hola madre coman bueno les digo siempre manténganse arriba de 50 también pueden usar hechizos como blood barrage para curarse por si es que no tienen vida o comida cualquier opción es válida en la guerra todo se vale ok bien puede pegar 50 yo les dije este muchacho no se va con juegos y listo lo vencimos maldito desgraciado ahora vamos a ver un cutscene muy largo donde liberan al boss final que es fragment of seren cuando empiece la pelea van a teletransportarse luego luego no queremos pelear así como estamos ahorita vamos a ir a prepararnos a la pelea y luego vamos a volver a hacerlo como se debe entonces si vamos a pasar la laberinta otra vez pero es preferible venir mejor equipados porque además necesitamos una blowpipe o alguna arma rápida a distancia de preferencia no es 100% necesaria pero si la van a agradecer ustedes la van a agradecer tranquilos y vamos a ver como el fragment of seren lo toca y oh no lo liberó entonces vamos a aparecer en un cuarto negro que es donde es la batalla final aquí cuando tengamos espacio en el inventario vamos a teletransportarnos apenas podamos pelear adiós excelente y vamos de vuelta al banco para la última parte muchachos bueno muchachos aquí listo para la última parte pueden llamarme un poco exagerado pero igual yo a lo mejor soy max combat y por eso no la voy a sufrir tanto pero a lo mejor si y bueno la misma armadura pero esta vez vamos a traer el tridente realmente el tridente es un arma muy importante vamos a traer muchas aratomín brews y muchas restores también quizás estoy exagerando con la restores pero igual a lo mejor podría traer una menos y traer un algo más de comida en fin el punto es que si quieren ir más a la segura traigan más aratomín brews y super restores su tridente un arma como dardos o como una blowpipe para pegar rápido a unos molinos que van a estar curándola simplemente con pegarles con que impacte se mueren pero más vale prevenir que lamentar muchachos un teleport para salir de ahí claro que si pueden traer blood barrage si es que así quieren una stamina potion algo para curar el poison para que vayamos de camino para allá y ya sería todo entonces armadura de magia tridente dardos o blowpipe o magic shortbow como prefieran y mucha comida de alto nivel entonces vamos de vuelta para allá como ya les decía en un principio ya que estamos listos vámonos como ya les decía en un principio y no se los dije nunca este boss puede pegar hasta de 90 a 98% de tu vida máxima y por vida máxima me refiero a que si eres 99 de vida puede pegarte entre 90 y 98 entonces siempre vas a querer tener tu vida arriba de tu máximo sobre todo porque cuando sueltes ataque especial pues vas a llorar si es que te mata de un solo golpe no es lo que queremos evitar vamos a pasar por aquí vamos a pasar el trapwire a ver esta vez espero que si lo pase bien y no como la otra vez que nada más lo salté y no funcionó de nada porque igual me dieron poison listo luego pasamos por aquí los dense forest vamos por aquí y vamos hacia la derecha vamos a revuelta a la web y a pasar todo ese ese buen rato que pasamos vamos a tener que poner protect from range todo el tiempo para poder este negar el mayor daño posible y como les digo el monstruo tiene 4 ataques especiales uno te jala cerca de ti se teletransporta enfrente de ti todo tienes que correr un poco aléjate de él el segundo son unos clones como te das cuenta cual es el original va a ser el que tenga el color más clarito en la base si te das cuenta si hay una gran diferencia del color clarito cuando ataques el clarito van a desaparecer los clones o simplemente cuando ataques a los clones van a desaparecer hasta que le des al correcto y luego hay otro ataque que son los pilares que lo curan simplemente con pegarle rápido con una blowpipe o algo así y pues ya desaparecen y la cuarta es el ataque que puede hacer de 90 a 98% de tu vida máxima o sea puede pegarte si eres 99 de vida 90 o 98 de HP entonces curate casi la vida completa y bueno me parece que va en ese orden entonces primero puedes hacerlo así no es tan inesperado el ataque entonces es como un ciclo primero va a sacar este por el orden que lo dije o sea el último ataque es la bomba el que nos tenemos que preocupar entonces cuando saque su tercer ataque especial que son las cosas que lo curan los torbellinos que lo curan coman arriba de su vida máxima para poder sobrevivir al impacto aquí sigamos corriendo muchachos hacia el sur ya se la saben vamos al merititito infierno muy bien muy bien señores y bueno solo para que lo tengan en cuenta me parece que una vez que entremos por esta cueva va a empezar la pelea final y vamos a tener que poner nuestro protect from melee digo protect from range entonces estén atentos igual les recomiendo que usen este aquí su su hechizo que les de magia si es que les aguanta el pressure porque va a ser bastante beneficioso para matarlo lo más rápido posible porque no traemos dragon warhammer porque realmente la defensa ante la magia de este boss es cero entonces no vale la pena bajar algo que está ahí en cero buena suerte muchachos vamos a entrar oh si aquí empezamos la pelea vamos a empezar muchachos aquí ese ataque es el que nos jala hacia él es el primero entonces nada que preocuparnos todavía como ven sus ataques no son tan fuertes como podrían pensar pero depende también de un nivel de defensa y todo eso ahora vamos a ver los clones como les digo aquí está el color clarito una vez que lo ataquemos pues solamente va a salir nos alejamos un poco el color clarito siempre es el original luego va a salir su tercer ataque que van a ser pues las cosas que lo curan estas meras entonces los atacamos para evitar que se cure de más y ahora si nos tenemos que curar arriba de nuestra vida máxima porque ahí viene su super ataque que nos va a hacer sentir que vamos a valer madres tenga su vida arriba de 99 para este momento ahí va el ataque exactamente entonces aquí queremos comer se reinicia el ciclo otra vez y entonces vamos a volver otra vez a los ataques de siempre muchachos ahí va el ataque que nos acerca a él vamos a alejarnos muy bien muy bien igual igual si la quieren ver la pelea antes de entrar para no estar ciegos pues es una buena idea por eso se las estoy narrando su segundo ataque recuerden los clones son los oscuros el más clarito es el bueno así desaparecen los otros y luego recuerden que después de los que lo curan siguen sigue el ataque final que nos va a bajar 90 o 90 y algo de vida bueno es 90 98% de tu vida máxima entonces todo puede pasar ahí mira ahí va esa es la animación que hace y vaya que la hace realmente su ataque que nos jala es como es como gratis o sea no nos hace daño entonces lo apreciamos bastante vamos a ver hacia donde se teletransporta la señorita aquí va a tener 4 para recuperarse la vida me parece vamos a comer arriba de nuestra vida máxima ahí viene a cargar el super ataque preparados muchachos como les dije puede pegar hasta 98 ahí está la clara muestra vamos te quedan 160 60 de vida sé bueno conmigo ahí está si ya te vi no me engañas coño tienen que alejarse obviamente de este porque cuando usas ataques es peligroso coman arriba de subida máxima vamos vamos solo déjate querer ahí está creo que listo no 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 corra uno de vida adiós perro hemos logrado ser victoriosos hemos vencido al mosto y hemos liberado a ser que locura por fin no les voy a negar esa pela estuvo interesante estuvo emocionante fue diferente bueno muchachos arian win nos va a dar las gracias nos va a decir que somos unos cracks y quiere ser como nosotros cuando sea grande aunque ya seguramente tiene unos cuantos cientos de años supongo es un elfo no sé cuánto viven los elfos nadie sabe cuánto viven los elfos déjenme en los comentarios muchachos confío en su palabra aquí nos felicitan nos dan la entrada hacia la puerta de Prifindas que es la nueva ciudad que no está nueva para algunos pero para mí sí es bastante nueva por fin hora de hacer Salcano y otras cosas y muchas felicidades mis hermanos acabamos de completar la quest Song of the Elves por fin esto les va a otorgar cuatro quest points les va a dar acceso a la nueva ciudad que es Prifindas Prif Prifdinas algo así 20.000 experiencia en Agility en Construction en Farming en Herblor en Hunter en Mining en Smithing y en Woodcutting básicamente en todos los 70s que les pido de requerimiento y bueno yo con esto por fin acabo y tengo otra vez de nuevo todas las quests ya puedo usar mi Quest Cape nuevamente que bien se siente muchachos espero les haya gustado el video si les gustó no olviden dar like y suscribirse no olviden contarme que tan difícil fue la pelea final para ustedes o cuantas veces tuvieron que intentarlo hasta lograrlo y nos vemos en un próximo video los amo bye bye